Tenemos información de última hora, la Real Policía Montada de Canadá confirmó que el cuerpo recuperado en el lago de Osoyos el 22 de agosto es del mexicano Carlos Tomás Aranda Burgoyne, quien había sido reportado como desaparecido el 7 de julio. Las autoridades están trabajando para determinar cómo, dónde, cuándo y en qué condiciones murió. Gracias por ver el video.